Un cargo para el que se exige mayormente sentido común, que es lo más necesario indudablemente en el día de hoy. Estamos hablando de la vacante que está en el Juzgado de Paz suplente de Río Colorado, que corren los plazos a partir del día en que fui notificada, que es el 6 de abril. A partir de entonces hay seis meses para que el Consejo Deliberante eleve una terna. El bloque de Juntos Somos Río Negro ayer sobre tablas ha hecho la presentación de un proyecto que reglamenta la manera en que sería elegida la terna aquí en Río Colorado. Nosotros estamos proponiendo, el bloque está proponiendo a través de dicho proyecto, que la inscripción sea abierta, no como antes ocurría, que cada partido político elevaba un nombre y así se conformaba la terna. Nosotros proponemos que se dé una apertura a toda la comunidad para que aún aquellas personas que no forman parte o no simpatizan con ningún partido político tengan la posibilidad de inscribirse y de esta manera participar y concursar y que salga de toda la comunidad quien será el nuevo o la nueva persona que ocupe el cargo de Juez de Paz suplente. Nosotros hemos enviado el proyecto a comisión. En el mismo se determina a partir de qué momento se realizará la inscripción, de qué manera los requisitos están ya en la convocatoria de la justicia, pero además hay que determinar cómo se realizarán las entrevistas, quiénes participarán de las mismas y qué cuestiones se tendrán en cuenta a la hora de evaluar. Nosotros deberemos elevar una terna y luego la persona elegida, la terna participará de un concurso en justicia y de allí podremos conocer quién será la persona que ocupará el cargo una vez que pase por todos estos estadios. De todas formas, para de alguna manera establecer un cierto ordenamiento lógico en la línea de tiempo, esto pasa a comisión, luego es ratificado por ordenanza y luego se abrirá la metodología del registro concurso. Exactamente. Esto es un proyecto de ordenanza que será trabajado y consensuado por todos los bloques. Ha pasado a comisión de gobierno. Generalmente cuando es una cuestión tan interesante participan todos los concejales. Luego, ya una vez que sea sancionada la ordenanza, se empieza con la inscripción y de allí en más las entrevistas a las personas que participen de la misma. Gracias. 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 Gracias.